Estudiantes de comunicación de Texas A&M San Antonio asistieron a la asociación de prensa colegiada de Texas. Le contaremos cómo les fue. Las dificultades para una joven inmigrante en Estados Unidos la motivó a ayudar a otros soñadores. ¿Enterese de qué manera? Padres pagan por clases de piano, golf, entre otras cosas, pero pagaría para que su hijo recibiera clases de videojuego. Más adelante le contaremos sobre estos cursos. Buenas tardes, les saluda con mucho gusto Sheila Valderas. Gracias por acompañarnos esta tarde en emisión, en enlace, el primer noticiero de la Universidad de A&M San Antonio operado por estudiantes con el propósito de mantenerles bien informados sobre lo acontecido fuera y dentro del campus. Y por supuesto con el equipo de Univisión 41 esto ha sido posible. Por séptimo año consecutivo, este pasado fin de semana, estudiantes de A&M San Antonio asistieron a la asociación de prensa colegial de Texas, donde la universidad se llevó un total de 20 premios. Me pareció que estuvo muy bien, muy bien organizada también. Estuvo divertido, hicimos muchos amigos, ¿verdad? Nos conocimos más entre nosotros. En cuanto a los concursos también muy competitivo todo. Yo pensé que era muy, muy bueno. Yo competí en dos competencias y me gustó las dos de ellas. Y fue una gran experiencia. En una de las competencias que gané en primer lugar era diseño de anuario, diseño de dos páginas. La competencia era diseñar una plana de dos páginas y teníamos una hora y media. El contenido se los propió. Felicidades a todos los que recibieron este reconocimiento. Por otro lado, bueno, el pasado lunes la Oficina de Actividades Estudiantiles organizó una celebración en honor al Mes Patrimonio Irlandés-Americano. Las afueras del edificio central, estudiantes de A&M San Antonio visitaron de verde, honraron sus ancestros y disfrutaron de música y comida en vivo. Por otro lado, inician las votaciones para atraer deportes a A&M San Antonio. Uno de los encargados habló sobre la importancia de este reclutamiento. I'm a kinesiology major, so sports is kind of like a big deal for me. I agree with getting intramural sports just because I think it will grow us. As a campus, I play sports myself and it's very entertaining. I'd love to go see. I'd love to go play. I voted to add sports to our school, although I am leaving in a few couple months because I grew up in this area and I'm a part of this community. And I think that adding sports to our campus will, like, hide in community and will bring, will make the university bigger and just bring more, more people to our school. Así que, bueno, estaremos al pendiente de las decisiones finales sobre este asunto. Y, bueno, por otro lado, la próxima semana estén pendientes de los resultados. Nuestra universidad continúa celebrando su décimo aniversario con distintos eventos a través del año. Entérese de algunos a regresar a Enlace. I'm on a mission to discover my passion, to take the next step, to better my life. I'm on a mission for myself, for my family, for my community. We are Texas A&M San Antonio, and we're on a mission to build the future. Your safety is of utmost importance to A&M San Antonio. To help, we brought the SafeZone app to campus. Here's how it works. Press any of the support buttons in the app to notify dispatch and have the nearest officer come help, fast. The SafeZone app is available free for both iPhone and Android devices. Once you've signed up with your university email address, you're ready to go. Download the app today. Gracias por continuar con nosotros. Este 2019, Texas A&M San Antonio celebra su décimo aniversario. Una celebración de un año que contará con una gran variedad de programas. David Riojas nos cuenta. Texas A&M San Antonio está de manteles largos este año. La universidad más joven de San Antonio celebra su décimo aniversario como una institución independiente. Para festejar, la universidad está llevando a cabo una serie de eventos. La celebración arrancó con una exposición en el Presidio Gallery. We go back to the 1800s in this exhibit showing the property and what it looked like at that time. And move all the way to current day to give people an idea of what the university looks and feels like. La exposición incluye artefactos como el primer traje de la mascota de la escuela, así como los diarios del senador Frank Matla, uno de los pioneros en apoyar la apertura de esta nueva institución. Durante su carrera, Matla propuso la ley 629, la cual contribuyó a la creación de Texas A&M San Antonio. Eventos como este se llevarán a cabo en el transcurso del año. La celebración continuará con estos eventos. La presentación de un mural conmemorativo el día de hoy, marzo 21, el estreno de un libro conmemorando los 10 años durante el Festival de Cascarones en abril y un posible inicio de la construcción a un nuevo edificio en el campus de la universidad. Para más información y adquirir la lista completa de todos los eventos, visite el sitio de internet de la escuela, www.tamusa.edu, y busquen el décimo aniversario. Para Univision Media Lab, David Rojas. Gracias por continuar con nosotros y bueno, justamente hablando sobre el tema del décimo aniversario, en estos momentos nos encontramos con Melissa Mahan, precisamente la vicepresidente de Asuntos Estudiantiles, y Nan Palmero, el director asociado de Marketing y Comunicación. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Bueno, hablando sobre esto, hablando sobre este tema, ¿qué podemos esperar sobre el décimo aniversario? Sí, el décimo aniversario, tuvimos un evento ya el 20 de febrero en Presidio Gallery, en Downtown, y tuvimos mucha gente de la comunidad, profesores, estudiantes, y empleados de la universidad para celebrar los 10 años, y es la forma que empezamos a celebrar. Con eso, personas vinieron a visitar y pudieron ver medallas viejas de fiesta que hemos desarrollado. Y además, teníamos pósteres y fotos de la universidad que cuando se creó, estaba muy, muy agradable. ¿Qué es el propósito de este décimo aniversario? ¿Nos puede contar un poco sobre eso? Sí, lo que estamos haciendo es que estamos parando para reconocer un poco el trabajo que hemos hecho juntos. Con los empleados, los profesores, los estudiantes, las personas de la comunidad, todos pusimos mucho trabajo y esfuerzo para que esta universidad sea algo especial y por muchos años que vengan. Y la comunidad está reconociendo esto y es el amor de la ciudad y el amor de ese lado de la ciudad del sur de San Antonio, que nos ha dado mucho amor para lo que estamos haciendo y todos están parando para reconocer y además mirando para el futuro. ¿Y cómo ha reaccionado la comunidad estudiantil sobre eso? Las reacciones son muy interesantes porque algunas cosas ya las conocen porque estuvieron ahí algunos años y otras cuando empezamos en Palo Alto College nunca lo habían visto. Entonces, hoy, a las cuatro vamos a desarrollar una pared de un Timeline Wall y va a reconocer el trabajo que hizo el senador Frank Madla y hasta hoy. Entonces, estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho todos. Bueno, y sabemos que con el aniversario también llegan los deportes a nuestra universidad. ¿Puedes decirme un poco sobre los deportes? ¿Cómo empezó eso? Bueno, ella dice que precisamente, bueno, los estudiantes tienen la oportunidad de votar para atraer deportes a nuestra universidad. ¿Qué son los beneficios de traer deportes a nuestra universidad? Sí, 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 sí. Yeah, obviamente, también. Enhances our engagement with our students they're very excited to engage with the athletics program also it brings more awareness to our campus donors will want to come in and help us as well to fund perfect and why only for this year 2020 and 2021 why soccer golf and softball what are those the first sports that you guys are bringing so we're starting slow because of the facilities that it takes to bring in athletics we do not have the buildings yet to do like football or something like that so these facilities will be easier for us to get them up and going and also the reason that we brought in this specific sports is also because of title nine and the equity that we have to have between men and women's sports so this way we can collaborate with our south side partners for golf so we'll be looking to partnering with the golf course on the south side thank you for being here with us it's been a pleasure bueno pues regresamos más adelante con más información nos vamos a un corte comercial Para que vea que los videojuegos no son puro juego algunas academias de videojuegos ahora se dedican a entrenar a jóvenes bueno pues ya texas i'm on a mission to discover my passion to take the next step to better my life i'm on a mission for myself para mi familia, para mi comunidad. Estamos en Texas A&M San Antonio y estamos en un mission para construir el futuro. La seguridad es de la importancia de A&M San Antonio. Para ayudar, nos llevamos la SafeZone app a la campus. Aquí es cómo funciona. Puedes ver el botón de la app para notificar el dispositivo y tener el primer officer come help, rápido. La SafeZone app está disponible gratis para ambos dispositivos de Iphone y Android. Una vez que has terminado con tu adres de la universidad, estás listo para ir. Downloada la app hoy en día. Gracias por seguir con nosotros. Bueno, los videojuegos ahora son más que un pasatiempo. Así como hay jugadores profesionales, algunos otros se dedican a entrenar futuras generaciones, de los llamados eSports. Eleazar Rodiles y Mario Menchaca nos amplían. En los últimos par de años, hay un aumento en los concursos de videojuegos, como eSports. Como la mayoría de las competencias deportivas, hay un entrenador involucrado. Mike Chrisman, el manager de Play Live Nation, nos cuenta del futuro de competencias de videojuegos. Con la forma en que la industria de la gaming, solo va a ir, solo va a ser más grande, con eSports, eLeagues, y diferentes cosas de esa naturaleza. Entonces, cuando tienes grandes universidades que se desplazan para ofrecer a tutores, y también las universidades, es definitivamente algo que va a suceder más tarde. Sí, escucharon bien. Las universidades tienen equipos de universidad, y ahora están ofreciendo becas. Padres como Stephen Huey, quienes les enseñó a su hijo cómo jugar al juego popular Fortnite, no ven ningún problema que los niños tengan un entrenador de videojuegos. Isaac Huey es uno de los 25 mejores jugadores de Fortnite, y su papá lo ha soportado desde que el juego salió. Si los padres necesitan ser convencidos, Huey y otros jugadores profesionales tienen conocimiento para convencer. Si tienes esa oportunidad de tener que hacer lo que les gusta, déjalo, déjalo intentarlo. Pero mi mayor cosa es, para cada uno de esos niños en la escuela primero. Si los padres quieren inscribir a sus niños en Playlife Nation, la tarifa de inicio es de 20 dólares por un pase de todo el día, y una sesión independiente es negociable a través del entrenador. Eleazar Rodiles y Parker Menchaca, Univision Media Lab. Nuevamente nos vamos a un corte comercial. Más adelante, conozca la historia de Araceli, una soñadora que ahora ayuda a otros jóvenes a alcanzar sus metas. En el 2016. Yo estoy en un misión para descubrir mi pasión, para tomar el siguiente paso para mejorar mi vida. Yo estoy en un misión para mí mismo, para mi familia, para mi comunidad. Nosotros somos Texas A&M San Antonio, y estamos en un misión para construir el futuro. La seguridad es de la seguridad de la seguridad de A&M San Antonio. Para ayudar, nos llevamos a la safe zone app para campus. Aquí es cómo funciona. Press any of the support buttons in the app to notify dispatch y have the nearest officer come help. Fast. La safe zone app es disponible free para ambos iPhone y Android devices. Once you've signed up with your university email address, you're ready to go. Download the app today. Gracias por continuar con nosotros. Ahora le presentamos la historia de una joven inmigrante que a base de su esfuerzo se ha convertido un ejemplo a seguir. Avión, avión, ah, ah, ah. Araceli Flores, una inmigrante de México, vive el sueño americano como maestra bilingüe desde el salón de clase. A pesar de las dificultades, continúa superando obstáculos y abriendo caminos para estudiantes soñadores que se encuentran bajo la misma sombra. Araceli se recibió con su bachillerato en educación de Texas A&M University San Antonio en el 2012 y poco después se convirtió en asistente de maestra bilingüe. En el 2017, decidió regresar a A&M San Antonio para continuar con su maestría en literatura, la cual terminará en la primavera del 2019. Pero detrás de sus logros hay una gran razón por la que ella lucha para obtener una mejor educación. Yo quise continuar con mis estudios para brindarle a mi familia un mejor futuro. Araceli ingresó a los Estados Unidos a los dos años de edad y aunque tiene toda su vida viviendo en este país, el paso de los años le mostró lo difícil que sería alcanzar su meta. Lo más difícil es ingresar al colegio porque no tienes la sabiduría de qué hacer y con quién ir. Pero las ganas de salir adelante no le permitieron rendirse. Araceli trabajó como sustituta en distintas primarias en San Antonio y de cajera en una tienda juvenil mientras asistía a la universidad para poder pagar sus estudios. Sin embargo, las barreras encontradas en su camino como inmigrante la motivaron a crear un grupo en A&M San Antonio llamado Más Allá de la Frontera en septiembre del 2018 con la importancia de informar a soñadores sobre cómo obtener becas, abrir un negocio, revalidar su diploma, entre otras cosas. Más tarde, le surgió otra idea, llevar al consulado mexicano a A&M San Antonio para proveer a los soñadores mexicanos con información de utilidad si deciden regresar a su natal México. El evento se llevó a cabo en noviembre 30 del 2018. Estaba dirigido a otros soñadores que como Araceli solo conocen cómo es la vida en Estados Unidos. Araceli le manda un mensaje a la comunidad hispana. Lucha por lo que quieres, no tengas miedo, échale ganas y sé tú mismo donde quiera que vayas. Pasamos a otra información. Bueno, ayer Damesquí celebró su octavo aniversario como parte de su celebración. El periódico repartió pizza y quequitos a las afueras del edificio central. Además, los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer un poco de lo que ofrece este periódico digital. En otras noticias, el programa llamado The Female O, organizado por la Comisión de Actividades en Campus, se llevó a cabo el día de ayer este evento único bueno realizado de una manera divertida para enseñar sobre la educación sexual femenina. En el mes internacional de las mujeres, jóvenes tuvieron la oportunidad de aprender a tomar decisiones sobre su vida sexual y cómo aceptar su físico. Y para que esté al pendiente, aquí un resumen de los próximos eventos en A&M San Antonio. El 29 de marzo, premios Jack Woman Rock, 12 del mediodía, Vista Room. El 8 de abril, se lleva a cabo otro evento, Spring Diversity Forum, a las 12 de la mediodía en el Vista Room. Para más información, usted puede visitar la página que ve en pantalla. Otro evento de los que se llevará a cabo en abril, el 6 de abril, precisamente, llamado para voluntarios para ceremonia de anillo de graduación. Comuníquese con el correo que ve en pantalla. Gracias por continuar con nosotros y gracias por habernos acompañado en nuestro primer noticiero, enlace. Que pasen una excelente tarde. Ok, lo último. Gracias por ver el video.